En Moralesa alquila un departamento donde Ajiba vivía una familia numerosa y abajo estábamos nosotros. Aguantamos casi un año, el bebé era chiquito y estaba muy nervioso y no podía dormir porque los de Ajiba hacían mucho ruido. A los meses le digo, no, esto no puede seguir así porque él no duerme, no me deja dormir a mí, estamos estresados los dos. Consigui una casa de campo, eso era la casa de los horrores, era pleno invierno en Europa, no nevaba pero el frío es crudísimo y yo tenía que salir en medio del frío a darle a una bombona, bombona es lo que alimenta el gas para la cocina. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Loreta Valle y les doy la bienvenida a un episodio más de RDR Relaciones de Riesgo. El día de hoy tengo aquí a Marta. ¿Quién nos va a contar su relación de riesgo con Raúl? Bienvenida Marta, ¿cómo estás? Hola Loreta, muy bien, gracias. Bueno, me da muchísimo gusto. Gracias por la confianza de que vas a abrir tu coroceno aquí y espero que tu testimonio le ayude a muchísimas personas. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo conociste a Raúl? A Raúl lo conozco en Madrid cuando tenía 26, 27 años. Es una relación un poco, como nos conocemos es un poco extraño para quien no ha vivido en Europa. Porque yo me voy a alquilar habitación en un piso donde estaban dos amigos, coincidentemente los dos llamados a Raúl. Pues con un Raúl, que es el que me hace el contrato, el que me alquila la habitación, comenzamos muy bien y con el otro Raúl comenzamos muy mal. Yo me caso con el que comenzamos muy mal. Típico. Así es que lo conozco. Ok, entonces, tú lo conoces porque rentan en el mismo piso. ¿Y cómo es que te vas enamorando de él? ¿Cómo empieza la relación? No, no, es que no ha sido que me he ido enamorando de él. Nosotros nos conocemos el día que yo voy a ver la habitación. Él estaba con su novia. El otro muchacho es quien me muestra la habitación. Ese fin de semana, él se iba con su novia desde el fin de semana. Pues yo hago todo el traslado desde el fin de semana. Él demora más o menos un mes. No me acuerdo bien ahora los detalles. Pero él estaba de retiro con su novia. Para cuando él viene, yo lo sentía como invasivo porque mi compañero de piso era el otro muchacho, el que no tenía novia. Y este Raúl empieza, no había feeling entre nosotros. No nos llevábamos del todo bien. Él no conversaba. Yo le parecía demasiado comunicativa. Una vez me dice que era ignorante porque yo no conocía las diferencias de los trastornos que ocasionan las distintas drogas, a pesar de ser sudamericana. Que por ser sudamericana yo tendría que haber sabido qué ocasiona cada droga. No lo sabía, pero me llama la atención eso. Estamos un año y medio, así. Un año y medio en donde él no te caía bien. No nos hablábamos en absoluto. Para nada. Vivíamos en el mismo departamento, pero él en su habitación, yo en el mío, y el otro compañero en su habitación. ¿Qué pasa? Que yo conversaba mucho con el otro compañero. Entonces él iba escuchando toda mi vida durante un año y medio. Entonces, llegó un momento donde él, según lo he entendido yo, ellos cortan su relación y él comienza a cambiar conmigo. Después me ha dado cuenta hoy, no sé ni qué creer ni lo voy a pensar. Pero él en algún momento corta con su novia y cambia conmigo. Eso es lo que yo he sentido. ¿Qué pasa? Que para cuando él empieza a cambiar, él me conocía a mí por entero, porque yo siempre he sido muy abierta. En cambio, yo a él no lo conocía. Yo me entero que él trabajaba en ingeniería civil dos años después de ser su novia. Cuando ya convivíamos juntos, cuando ya éramos pareja. Me entero que él tenía padre y madre y una hermana que hacía años que vivía en Madrid, pero entre ellos como no se relacionaban, no se veían. Yo nunca me he enterado de su vida. Yo me entero que él tenía título universitario estando ya casada con él. Pero a ver, regrésate tantito para que podamos entender por qué de que no se hablaba y él termina con la otra novia. Pues cómo es que él empieza a decirte a ti, a ti por qué te empezó a gustar, por qué empezaste a ser su novia. ¿Cómo fue esto? Pues hoy lo veo muy fácil. Él ya me conocía muy bien. La única que tenía que descubrir ahí era yo. Él ya sabía cómo entrar, sabía hacerme chistes, sabía cómo conversar, sabía que yo no salía. Yo los fines de semana después de trabajar tejía. Y una vez, para conversar, para romper el hielo, me dice que parecía a mi abuela. Mi abuela también teje y cuenta y está contando todo el tiempo. Desde ahí empezamos a conversar y un tema llevó al otro y así. ¿Y te empezó a conquistar? Podría decirte que sí. Pasa que no es un tipo romántico, es más frío que una pared, pero eso lo veo hoy. En su momento me parecía, se hacía el simpático porque yo traía amigas al departamento y, bueno, compartía. Y cosas de esas empiezan a hacer, yo al estar sola, absolutamente sola, en otro país, era una presa muy tierna. O sea, yo ya estaba lista para él. Y además de todo, pues ya te conocía. Él empieza a actuar. Él ya me conocía en absoluto. Hasta lo más íntimo ya lo conocía porque vivíamos juntos. Pero ¿cómo es, dentro de esta actuación, que a ti te empieza él a gustar? Porque para ser su novia te tuvo que gustar. Es que no es que me ha gustado porque él, ni físicamente, ni personalmente, ni como persona me gusta. Él no es un hombre de los que yo diría, wow, ¿qué es eso? No. ¿Qué pasa? Que yo estaba tan sola que un mínimo de afinidad ya era amor. ¿Entiendes? Todas mis amigas eran chicas de otros lugares de España. Tengo dos amigas que son españolas, pero las conozco después. Hasta eso, todas mis amigas eran chicas que eran de afuera. Entonces, él, al vivir conmigo, al empezar a relacionarnos, un mínimo de amistad ya era amoroso. Entonces, ¿tú confundes las cosas por la soledad y crees que estás enamorada de él? Sí. Y te haces novia de él. Hasta ahora no te he visto así, pero sí. O sea, yo cuando he considerado que estaba enamorada, consideraba que estaba enamorada. Claro. Claro, tú sentías que eso era el amor. Sí. Tú todo lo que estabas viviendo y sintiendo lo leías como amor. Entonces, él viene y te dice, ¿qué te dice? ¿Vamos a ser novios? ¿Te da un beso? No. ¿Cómo es que empiezan a ser novios? No, no, no. Yo no soy, a pesar de que ya era una persona mayor, yo no era una persona de salir ni era una persona de tomar alcohol. En la panadería donde yo trabajaba, era fin de semana de Pascua, entonces la jefa, que era una empleada, nos dice que teníamos que cerrar antes porque íbamos a brindar. La chica que preparaba los tragos sabía que yo no tomaba alcohol y como broma me invitan un trago que no llevaba alcohol pero sí lo llevaba. Yo esa noche el trabajo del piso quedaba a cuatro calles. Nunca he recordado cómo he llegado yo del trabajo a la casa. Lo que sí recuerdo es que en el chino debajo del edificio estaba comprando lo que yo compraba todos los viernes, que era una fanta, una lata de cerveza, porque me gusta ponerle un chiquitín de alcohol a la gaseosa. Y me comía mi pancho. Eso era mi disfrute del fin de semana. Nos encontramos ahí, ese fin de semana el otro compañero no estaba haciendo un día de viaje y como ya veníamos conversando hace unos meses, pues bueno, esa noche fue de que beso va, beso viene, arrumaco, cariños en la mano que él nunca me había tocado. Bueno, pues terminamos teniendo sexo y a partir de ahí una especie de relación. Nosotros nunca somos novios. Es más, una abuela de él se muere pensando que éramos honrosos cuando estábamos ya casados. Ese nivel de relación teníamos. Pero yo no quería presionar, no me interesaba tampoco ni en qué trabajaba él, ni cuánto ganaba, ni cómo se llamaba. No me interesaba ese tipo de cosas porque yo tengo la idea que si no me lo cuentas es por algo. Y como no me debía nada, tampoco tenía que preguntarte. Eso sí, él sabía absolutamente todo de mi persona. Yo de él ignoraba mucho. Y cuánto tiempo fueron, digamos, es que no, no sé si decir novios, pero cuánto tiempo tuvieron esa relación extraña, como que vivían juntos, pero pues como que no sé, o sea, tú no lo conocías muy bien hasta que se casaron. Hasta que nos casamos. Pero ¿cuánto tiempo fue eso? Cuatro años más o menos. Ok, entonces tienen cuatro años, le voy a decir noviazgo, ok, tienen cuatro años de noviazgo y luego él te dice que se quieren casar. No, no, a él tengo un accidente donde me rompo un pie y tengo que dejar de trabajar. Al mismo tiempo yo dejaba de trabajar, perdía la posibilidad de estar en España. Yo pasaba a ser ciudadano ilegal. Entonces, no estaba trabajando, no estaba generando dinero y le digo a él que estoy a días de tenerme que ir del país. Él me dice que no, que no me basta, que él me va a ayudar con trabajo. Yo trabajaba en negro, pero ya estaba con esta situación de que si me paraba la policía me podían deportar. Así con eso pasamos el tiempo hasta que a él le dan un contrato diferente de trabajo y se tiene que ir de la provincia, se tiene que ir de Madrid. Al irse él de Madrid, pues yo me quedaba sola y mi vida hubiese continuado, pero me dice él que no, que nos basamos juntos, que afianza la pareja, que crezcamos como pareja. Y si se daba un hijo, un hijo, y si se daban más hijos, pues se daban más hijos. Entonces, yo como venía de un divorcio anterior, porque yo me caso desde los 19 hasta los 26 años, y creo que 23 años, con ese matrimonio no se da el interés de ninguno de los dos por tener hijos. Ahora, en esta nueva pareja a mí no me interesaba si él quería hijos, si no quería, si yo no los quería, no se tocaban esos temas. Y como yo era nueva en una cultura diferente, y cada cosa que yo decía, él me decía que yo era muy ignorante porque no conocía ni respetaba su cultura. Entonces, al tercer o cuarto comentario de esos, nunca más le pregunté nada. Y la relación se iba dando y el tiempo iba pasando. Y tú, como que te callabas, ¿no? Entonces, ¿te vas a vivir, te mudas con él, digamos? Sí. ¿Por qué le ofrecen el trabajo? Claro, yo me mudo ahí, y empiezo a ser la presa más deliciosa. Porque ahora yo estaba con un problema físico que no podía caminar. Me paso cuatro meses, me corto el tendón de Aquiles. Me paso en cama, en reposo casi cuatro meses. No podía trabajar, ya era extranjera, y no hacía falta que él me separe de nadie. Yo ya estaba sola. Entonces, ahora se dependía de él, en absoluto. Económicamente, emocionalmente, físicamente. Todo, todo, porque él pasa a ser mi todo. No había manera de que yo lo vea de otra manera. Hasta lo sentía como que, ala, qué bueno, qué cariñoso. O sea, qué hombre más amable, no tiene interés. Pero, bueno, seguimos de novios. Y él corría con todos los gastos, porque yo no podía trabajar, no estaba generando en ese momento. Pero él me había visto, esto lo digo porque después se viene interesante. Me había visto trabajar como una negra de lunes a sábado a las 23.30 de la noche. Ay, he dicho no. Él ha visto que yo trabajaba y no tenía ni medida ni paragón. Y cuando volvía a mi casa, yo seguía tejiendo, porque los domingos que me encontraba con otra sudamericana, vendía mis tejidos. O sea, tú tejías y vendías todo lo que tú hacías. Sí, siempre lo he hecho y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Muy bien. Bueno, y entonces, ¿cómo es esto? Ya estás totalmente dependiente. ¿Y cómo es lo de que te dice que se casen o cómo? Nos vamos a vivir juntos. En eso de que nos vamos a vivir juntos y a trasladados a otra ciudad, donde yo ya no tengo amistades, me quedo embarazada. Yo había estado aquel tiempo casada y sabía que no iba a ser fácil que yo me embarace. En teoría, él tenía un problema de familia, que la mayoría de los hombres de su familia no tenían hijos naturalmente. Entonces, se suma uno más uno, no íbamos a ser padres. ¿Qué pasa? A los seis meses quedo embarazada. Yo feliz en la vida. Y él, bueno, yo era extranjera, sus padres no me irán a querer. Y la situación para él era diferente. O sea, él no estaba como muy contento de que tú estuvieras embarazada. No estaba muy contento, pero bueno, se acepta. Ya que llega, ya que viene, se acepta, se tolera. Pero eso es, hoy lo creo, porque era la manera de hacerme sentir mal a mí. Porque yo siempre he sido una persona que no gastaba, siempre estaba ahorrando. Todo mi dinero era para ahorrar. Pero como ahora ya tengo un hijo, el hijo gasta mucho. Y como tú has querido tener un hijo, pues eres responsable y tienes que gastar todo el dinero. Porque el hijo es de los dos, pero tienes que apostarte. Ok, entonces, pero lo que no me está, todo esto ya me quedó claro. Hay algo que no me queda claro, el casamiento. O sea, no participaste tú a tu familia del casamiento, él a la familia de él. O sea, ¿cómo estuvo esto? No, nosotros nos casamos un día, jueves, porque el martes le habían avisado que lo trasladaban a otra ciudad. ¿Nuevamente? Nuevamente. Nosotros ya llevamos uno o dos años en este pueblo. Cuando me embarazo, yo me caso con cuatro meses de embarazo. La madre, fastidiada y ofendida, el casamiento se hace porque existía civil, no se hace boda. Un trámite más. Por mi parte estaba bien, eso no me molestaba. Lo que sí me fastidia es que la madre de él se entera ya en ese momento que yo era divorciada. Para él, para las credencias de su madre, yo era una devuelta. ¿Estás divorciada? Claro, yo me he casado a los 19 y me divorcio a los 26. Cuando me divorcio, me voy a estudiar a Córdoba y de Córdoba me voy a España. Allí lo conozco a él con 28 años. ¿Y la primera vez por qué te divorcias? Me había casado con un señor muy bueno, pero la mamá era más fuerte que él. ¿Tenía mamitis? No había acordado el cordón. Él había hecho un esfuerzo muy grande por casarse. Nosotros estábamos bien, nos llevábamos bien, pero el peso de la voluntad de la mamá hizo eso. Entonces, no puedes vivir con esto, te divorcias de esa persona, aunque es una buena persona, porque había una rivalidad entre la mamá de él y tú. Entonces, como que eran competencias. Sí. De mi parte, no. No, de la parte de la señora. Claro, yo vivía estudiando e ignoraba mucho de eso. Un día a mí me dice él de que se quiere divorciar porque no es fuerte para él que yo no le preste atención a su mamá. Pero ahí no hubo hijos. No. Entonces ya, después, bueno, regresamos a la historia de Raúl. Entonces, se entera la mamá de Raúl que tú eres divorciada y eres como mercancía ya de vuelta. Claro, porque él debía, palabras de ella delante mío, él debía ir a buscar novias en los pueblos porque allí había mujeres como Dios manda. Las del sexto del mundo Dios los mandaba, pero bueno. Qué terrible que piense una persona así. Eso lo he soportado yo años, esos comentarios así, años. Terrible. La madre de él, la madre de él, rezaba porque era fanática de la iglesia, según para qué cosas, para que mis hijos no fuesen negros como yo, para que no fuesen indiecitos. Y cuando me ofende ese comentario, me dicen, entre ellos tres, padre, madre de Saúl. Ay, es que eres muy sensible. ¿Cómo te vas a ofender? Es que no conoces nuestra cultura, es que eres ignorante. Bueno, o sea, todo el abuso y toda la violencia se la achacaban y la justificaban con la cultura. Sí, por ser sudamericana. Por eso ya somos ignorantes. Muy mal. Qué personas tan racistas y tan clasistas. Pero bueno, a ver, entonces, estás en el juzgado. Te casas, bueno, está tu suegra ahí, tu futura suegra ahí, diciendo que eres como mercancía de segunda mano. ¿Qué más pasa? Almorzamos así muy rápidamente porque estábamos haciendo la mudanza ya para el otro pueblo. O sea, nosotros nos hemos dado, nos hemos casado casi dándonos cuenta de que ya teníamos, estábamos tarde para la mudanza. Ese ha sido nuestro matrimonio, nuestra firma. Ni luna de miel, nada. Entonces, te llevan luego, luego a vivir al otro pueblo. Sí. Tú con cuatro meses de embarazo. Claro, luna de miel, nada, porque ya comenzábamos a que todo era un gasto. Yo venía de que me había accidentado con el pie. En los pueblos de la España profunda, a veces es difícil conseguir trabajo. No te lo he dicho, pero yo he estudiado abogacía trabajando. O sea, yo soy abogada porque yo he estudiado y cuando uno ya pasa por la facultad habla de manera diferente. Cuando yo estaba en los pueblos, pues no me era fácil conseguir trabajo porque hablo de manera diferente. Bueno, te aplaudo de pie que has conseguido tu licenciatura trabajando. Te lo aplaudo. Gracias. Bueno, la cuestión es que yo ya era una carga porque no tenía trabajo, estaba embarazada y bueno, el niño necesitaba cosas. Cada vez que compraba algo era bus. Hay que ver lo que se gasta y siempre la insistencia de que trabajes, que haga algo, porque yo en teoría no hacía nada. Así nos la pasamos. Nos vamos a vivir a un pueblo de Extremadura. Nos vamos a vivir a Moraleja. En Moraleja alquila un departamento donde Ajiba vivía una familia numerosa y abajo estábamos nosotros. Aguantamos casi un año. El bebé era chiquito. Y estaba muy nervioso y no podía dormir porque los de Ajiba hacían mucho ruido. A los meses le digo, no, esto no puede seguir así porque él no duerme, no me deja dormir a mí. Estamos estresados los dos. Consiguió una casa de campo. Eso era la casa de los horrores. Era pleno invierno en Europa. No nevaba, pero el frío es crudísimo. Y yo tenía que salir en medio del frío a darle a una bombona. Bombona es lo que alimenta el gas para la cocina. Porque esa casa era antiquísima. El primer fin de semana ese señor me dice, venga, ya estamos mudados a esa nueva casa. Me dice que él salía de trabajar a las cuatro de la tarde, a eso de las siete y media, ocho. Ya estaba volviendo porque se iba a juntar con sus colegas a tomar algo. Ocho de la noche él ya estaba en casa. Era las once de la mañana, era las once de la noche, él no me mandaba mensajes, no daba señales de vida. La una de la mañana, las tres de la mañana, las siete de la mañana y el señor aparece. Durante esa noche no es que yo estaba buscando de que él deje de estar pasándosela bien y me pregunte a mí cómo estaba. ¿Qué pasa? Que al vivir en una casa de campo, medio campo adentro, se corta la luz. Yo estaba con un bebé de meses, en una casa desconocida, donde había una cafetera, ruidos extraños, todo era extraño. Este señor me había dicho que volvía a las siete, ocho de la noche. Era la una de la mañana, a las tres de la mañana, no aparecía. Yo toda la noche con un bebé sola, sin coche, sin móvil, no había teléfono en la casa. Bueno, la situación era tangible. Esa ha sido la primera vez que veo yo algo raro en el comportamiento de él. Como pareja dejaba mucho que desea para mi gusto. Sí, claro. Porque era frío, era distante. Te minimizaba, te invalidaba. O sea, estabas en una experiencia psicológica, emocional. No solo eso, también era muy despectivo. O sea, todos los comentarios eran dientes. Como te digo, no me acuerdo cuándo, pero ese carácter que tienes, ¿quién te va a querer? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres tan problemática? Yo, si encuentro algo que no me gusta, pues, o sea, mira, está pasando esto que no me gusta, lo vemos, lo hablamos, pero para él no, todo, cualquier planteo yo lo estaba atacando. Y al no reconocer su belleza, su grandiosidad, es que yo le estaba haciendo daño. ¿Y que no le hacías los aplausos de foquita para validar, para validarlo? Ay, no, ese señor era desquiciante, porque si te alcanzaba un vaso de agua, había que agradecerle a su madre el haberlo hecho en hacer para que alcance un vaso de agua. No cualquiera llena un vaso con agua, no cualquiera alcanza. Era un tedio, la convivencia. Había que agradecerle por absolutamente todo. Si cocinaba un huevo duro, qué bien que lo habías hecho, huevo duro, qué delicioso está el huevo duro. Terrible. Entonces, a ver, estás ahí, estás sola con tu bebé en esa casa de campo, alejada, ¿y qué más sucede? Al otro día se presenta. Yo estaba indignada, desquiciada, porque estaba sola con un bebé, me dio el campo, me imagino que habremos discutido, habremos peleado, y en poco tiempo después yo entro en crisis. Me acuerdo un día de ponerme a llorar a los gritos que esto no era lo que habíamos faltado, esto no era lo que habíamos hablado, esa no era la vida que yo quería, no era la situación que yo quería, mi bebé era de grito. Pero yo ya me lo tenía que pensar bien cada paso, porque ahora estaba sola en España, no tenía trabajo y dependía total absolutamente de él. Y lo peor de todo era que Zapatero, el presidente, había dado la orden de que a todo sudamericano, que se lo encontrasen por Madrid, al avión y a su pueblo. Yo todavía estaba como irregular, entonces había muchas cosas que yo no podía hacer. Estaba atada de él. Y él lo sabía, y entonces por eso abusaba más de ti. Pues sí, sí, porque después se han dado cosas, por ejemplo, siempre ha sido un tipo rácano, me gino hasta en lo más mísero, ladrón como poco y como absoluto. Recuerdo que salía él de trabajar, venía a buscarme al piso, el bebé era bebé, teníamos que ir a buscar en los tachos de basura de la estación de servicio tickets de combustible para que él le pase a la empresa y le paguen más dinero, porque no nos alcanzaba. Un bebé consumía mucho dinero. Y yo, que siempre he sido muy austera, también gastaba mucho dinero. Sara Mezquino. Muchísimo, muchísimo. De su texto. Hoy también conversamos con mis hijos y es el chiste. En una tostada, raspamos el pan con algo y eso es lo que él nos invitaba a nosotros. Pero para él se podía poner así, lo que fuese que se está apuntando, mermelada, mantequilla, lo que sea, era demasiado generoso para él y las tostadas para nosotros eran secas, eran tostadas. Después, otros detalles más que... Pero a ver, vamos a regresar. Vale. Dime, dime lo que me vas a decir. No, no, que he visto que él aprendió esa conducta de su padre. Su padre le regalaba a él las camisas, una vez lo ha hecho delante mío, por eso sé. Camisas del año 40, que a él ya no le quedaban, ya no le gustaban, pero bueno, como el hijo estaba fondón, el hijo se había puesto gordo, seguramente ahora le entrarían esas camisas de su papá. No le quedaban porque era muy delgado. Y entre ellos había... Su padre tenía esa rivalidad con él. A ver, regresémonos a que estabas, o sea, a la época, para que me sigas contando qué más sucedió, ¿no? A la época en donde estás con tu bebé recién nacido y te das cuenta por primera vez de estas conductas de abuso en donde fue totalmente desconsiderado y te dejó sola en la casa alejada con tu bebé. Después, ¿qué más sucede? Bueno, la presión, los comentarios, el hecho de que yo no trabajaba. Un día veo la oportunidad, una señora iba a cerrar su ciber y le digo, oye, yo no consigo trabajo, no me van a dar trabajo, y con un bebé que yo no quiero dejar al bebé solo, con cualquiera, porque si no he tenido hijos de mi juventud, era porque no los quería tener. Y ahora que tengo un hijo, no quiero que me los críe otra persona. Como yo no estaba trabajando, él me dice, vengas, te presto el dinero, con el trabajo, me lo devuelvo. Compro todos los elementos de ese ciber, vamos al pueblo siguiente y ahí abro el ciber, porque en ese pueblo era más ciudadano, era más grande. Como yo soy una persona muy extrovertida, muy sociable, pues empiezo a conocer más sudamericanos, nos hacemos un grupo de amigos. En breve ya vemos una oportunidad de comprar un piso, nos metemos, porque yo trabajaba, él trabajaba, nos metemos en esta situación, compramos un piso. Sacamos un piso con hipoteca. Todos los meses había que pagar eso. Al año siguiente yo tengo que estar al ciber porque no funcionaba, no iba. Y de nuevo, estás en casa, no haces nada, busca trabajo. En el lugar donde nace mi hijo, en Moraleja, yo no conseguía trabajo. Pero me encantaba el pueblo porque la gente era lo más de acogedora, las señoras mayores, las señoras jóvenes, los hombres. El pueblo ha quedado en mi corazón. Cuando nos vamos a Coria, la situación era diferente. Cuando yo decía que veníamos de Moraleja, Moraleja porque los moralejanos estos, los moralejanos aquellos, yo no sabía que había equivalidad entre los pueblos. Entonces yo ya entro más, porque yo decía que amaba a Moraleja. Nunca me integro del todo a la sociedad. Yo siempre he sido de expresarme. No me gustan los toros, no voy a ir a ver cómo matan a un toro. No me importa qué tan culto sea el que haya creado ese movimiento, no me gusta, no voy a ir. No tomo alcohol. No porque me importe tu opinión, porque yo no tomo alcohol. Punto. Y son cosas que no nos gustan de escuchar, no les gusta que uno se exprese así tan abiertamente. Entonces yo iba en contra de la sociedad al expresar. Nosotros compramos ese piso. Al frente de ese piso había un bosque. Y vino el bosque. En ese piso ya nace mi segunda hija. Tres años y medio luego nace mi hija. Y eran dos niños. Los comentarios seguían y se iban creciendo. Es que no haces nada, tú no trabajas, yo te mantengo, los hijos gastan, tú gastas. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Una vez nos vamos a comprar ropa. Yo tenía que ver ofertas, porque como no trabajaba y no hacía nada, no podía comprarme nada. No tenía derecho. Veo un pantalón de oferta, tres euros. Voy y le digo, oye, mira, que hay aquí un pantalón que ya necesito. Me dice, ¿no hay algo más barato? Pues no, esto es la oferta. Cuando llegamos a la caja, mi pantalón costaba tres euros y era de oferta. Él se llevaba un zapato que no necesitaba de 100 euros. Tiene euros contra tres y te decía que algo más barato tú. No, hoy vivo en Argentina, no puedo gastar ni eso. No, bueno, pero ¿qué tacaño en él? No, no, pero es que eso es una cosa que te estoy contando. Es tacaño a nivel asquerosísimo. Asquerosísimo. Ay, ahora me has hecho acordar de una situación. Es tan asqueroso este señor. Que iba al baño, hacía sus necesidades, y no le daba al agua porque era un gasto. No limpiaba el petrete porque era un gasto. Había que esperar a tres o cuatro usadas para que se usara bien. Se pagase bien esa agua que se acababa de utilizar. Si hacíamos té, ya eso es en toda la historia, ¿vale? De un té, de un saquito de té, había que hacer tres, cuatro o más tazas, lo que diera. ¿Qué tacaño? O sea, asquerosísicamente tacaño. Y yo era todo lo contrario porque yo me había criado trabajando, entonces si yo necesitaba, primero yo. Porque lo necesito, porque yo trabajo, porque yo me lo pago, yo lo valgo y yo me lo gasto. Pues cuando estaba con él no podía hacer eso porque ya eran mis hijos, eran un gasto. Y eran, cuando ocasionaban gasto eran mis hijos y cuando hacían cosas buenas eran nuestros. O sus hijos, ¿no? Típico. Claro. Típico. A ver, entonces nace tu segunda hija y ¿qué sucede? Porque estás viviendo un matrimonio con mucha violencia emocional, psicológica, económica. No, Loretta, no era mucha violencia, yo era muy sensible. Cuando nace mi hija, yo ya empiezo a no tolerar absolutamente nada. Yo siempre he sido una persona de hablar, mi tono de voz es bajo, mi manera de hablar es muy lenta comparada con un español tipo. Eso también era un problema. Que hablo muy lento, que los tipos me miran, que los tipos hablan, que llamó la atención. Para algunas cosas y para otras, todos los días me chocaba un camión y me estropeaba la cara. Más el carácter que ya lo traía yo estropeado. No me acuerdo cuál era tu pregunta. Perdón, Loretta. No te preocupes. Te pregunté que, o sea, que estás en la situación en donde estás viviendo mucho abuso, mucha violencia emocional y psicológica. Ellos te dicen, o sea, la familia de él y él te dice que tú eres muy sensible. O sea, te están haciendo gaslighting. O sea, la luz de gas en donde te dicen que eres exagerada. Claro que no. Esto no pasó. Te están manipulando tus emociones y tus sentimientos. Entonces, ¿qué sucede después de esto? ¿Qué sucede después de que nace tu hija? Mi hija ha sido un embarazo de ocho meses en cama. El pararme para ir a bañarme, yo empezaba con contracciones y con pérdidas. Entonces, yo prácticamente no podía hacer nada. Solo ocasionaba gas. La situación ha sido no tangible lo siguiente. Al estar ocho meses en cama, cuando nació mi hija, yo paso los primeros cuatro meses feos. Mis hijos, gracias a Dios, han nacido por parto natural, todo muy rápido, muy bien, muy hermoso con mis hijos. ¿Qué pasa? Ya la obstetra había dicho. Porque eso es algo muy lindo que tienen ahí, que te educan. Yo no conocía esa etapa, para mí era nuevo. De que hay que respetar mucho la situación, mucho el momento, se hace todo lo que la mamá quiere. Se baja la luz, se respeta el parto que la mujer elige. Cuando volvemos a la casa, me doy cuenta que su hermana estaba en mi hijito, estaba en mi casa. Yo tenía una bebé, los primeros cuatro meses, mi cuerpo es como que no se conoce el embarazo, no se conoce el parto, yo empiezo con infecciones, infecciones urinarias, que no en los riñones. Yo, porque ya tenía un niño, sabía que se duerme el bebé, yo me tenía que dormir, tenía que aprovechar para dormir. Pero como él estaba muy preocupado, la trae a su hermano, a que rompa la poca paz que tenía yo en mi casa, y me la instala ahí unos cuantos días. La señorita, si se quería hacer un té, me iba a despertar, porque ella quería hacerse un té, y no encontraba un caso para hacerse un té. Él, otro tanto de lo mismo. No respetando absolutamente nada, yo siempre he sido la exagerada para todo. Si me quejaba, por ejemplo, ahora, ¿por qué traes a tu hermana si vivimos en un departamento donde ya tenemos un niño? Ay, es que yo iba a necesitar ayuda. Tú te encargaste la niña y ella me ayuda a mí. Pues esa hermana no ha sido una ayuda nunca. Al menos no para mí. Las cosas empiezan a ir todavía peor de lo que ya estaba, porque yo ya tenía dos niños, y el comentario, con la panza grande, que yo no me podía parar para casi nada, escucharlo a él, Marta, es que busca trabajo, es que no haces nada. ¿Por qué no haces nada? Es que mira a ese chico, cómo molesta. Este chico esto, este chico aquello, nacida la bebé, ese bebé esto, ese bebé aquello. Todo era terrible y de todo era yo responsable. Ahora, cuando íbamos a verlos a los padres, porque teníamos esa obligación, yo los tres o cuatro años que hemos estado de novio en Madrid, nunca los había ido a ver, los iba a ver en Navidad. Ahora, que yo estaba embarazada, que teníamos los niños, teníamos que vernos más seguido. Pues bueno, y ya se me había quedado a mí que yo era la extraña, yo era la demasiado sensible, había que bajar la cabeza y tolerar. No me acuerdo cuál había sido la pregunta, perdón. No te preocupes, Marta. A ver, quiero que me sigas contando cómo va el matrimonio. Bueno, ya nació tu hija y entonces, ¿qué sucede en todos esos años para que tú llegues a tocar fondo? ¿Por qué llegas a tocar fondo? Tocó fondo, o sea, yo ya venía asustándome en el fondo, solo que no lo veía, no sabía cuán mal estaba. Para cuando nace mi hija, ya la situación era insostenible. ¿Qué hago? Busco una psicóloga, me voy a la psicóloga. Yo empiezo, en vez de adelgazar, de recuperar mi cuerpo, después del parto, yo empiezo a engordar de una manera estrepitosa. Empiezo a tener alergia en ese bosque que me encantaba, le empiezo a tener alergia. Me enfermaba por absolutamente todo. Veía una mariposa, tenía la enfermedad de la mariposa. Tomaba agua, tenía la enfermedad del agua. Me voy a buscar una psicóloga y bueno, la psicóloga me dice que, bueno, tal vez era yo muy sensible. Tenía que buscar otras cosas para hacer. me recomienda que haga algo de, que me entretenga en algo. Como tenía dos niños, no estaba yo demasiado entretenida. Me voy y me anoto para aprender a pintar. Pues era un día a la semana una hora. Cuando volví de ese taller, estaba la casa hecha una mierda. El tipo mal gestado que me hablaba mal que los dos niños ya él era una visita. No se hacía cargo de absolutamente nada en ese momento. Solo los podía ver. Sí. Y los gastos, ahora eran dos niños, yo seguía sin trabajar, sin hacer nada más que gastar. Cuando me doy cuenta de que esto ya era insostenible porque era, tenía que comprar un tornillo y debía ir a la vegetería, a las distintas vegeterías en el pueblo que eran dos o tres, a pedirles el presupuesto de ese tornillo. Llega una vez la situación que a mí me hace abrir los ojos, que el señor de la vegetería me dice, Marta, llévese los tornillos, no le voy a dar presupuesto por tres tornillos. ya me había acostumbrado a eso. Yo tenía que pedir presupuestos en distintos lugares para que él apruebe donde y ese cien me daba todas las moneditas de la más chiquitita hasta la más grande para que yo compre algo. Me voy un día a la Guardia Civil a denunciar que había violencia económica. yo tenía dos niños, el niñito no tenía ropa, de que si lavaba algo de ropa ya no había más. Yo ya le venía diciendo, oye, no hay mercadería, que bueno, venga, vamos este sábado, el sábado pasaba algo, no íbamos a comprar. Venga, vamos el lunes, el lunes pasaba algo, no comprábamos. Si se compraba era todo lo menos, toda la oferta y uy, no, pero eso todavía no está en oferta, eso, por decirte algo cruel, pero que así vivíamos. Eso todavía no está podrido, todavía está bien, hay que comerlo. Vamos a pagarlo más barato. Cosas de que yo tenía dos niños y esos niños no querían el yogur, pues había que acabarse el yogur porque si no era un gasto. Un día me voy, ya cansada de toda esta situación, denuncio en la Guardia Civil. La Guardia Civil me escucha, un grupo de gente, pero no me pueden tomar la denuncia porque me he ido olvidando mi DNI. ¿Por qué te has que? Me había olvidado el DNI. Ah. Tengo que volver al piso y ya era hora que me iba a cruzar con él. Yo ya sabía que no había posibilidad de que vuelva a denunciar. Como a la semana vuelvo a juntar fuerzas, voy de nuevo y ahí un señor, un ángel, ve la situación, ya me conocía porque me veía todos los días pasar con los niños para el cielo para abajo. ¿Me prestan atención? Una dulzura, esa gente, una profesionalidad, me dicen, no se preocupen, vuelve usted a su casa, cuando vuelva este señor, si se da alguna situación, usted nos llama. Esa misma noche, pues venga, que no hay comida, que no hay ropa, que no esto, que no aquello, empieza a gritarlo, cada vez me gritaba más, el estrés que se vivía en esa casa, mi hija deja de, dejo de amamantar a mi hija porque yo ya no tenía leche por el estrés que vivíamos. Él, por cualquier situación, venía a gritarme aquí encima de la cara. Nunca me había levantado una mano, pero para mí eso ya era agresivo. El hecho de que este aquello en tener en la tranquilidad de amamantar a mi hija que me venga de gritar, hacer comentarios, para mí ya era demasiado agresivo. Cuando se lo comentaba la psicóloga, pues no, no, no era agresivo, no. Tal vez yo no había sabido manejar la situación para hablarlo bien en otro momento. No sé con qué psicóloga fuiste. Bueno, pero eso no es lo peor. Claro que sí es agresivo, por supuesto, esto aquí en China y en donde me digas es agresivo que tú estés amamantando a tu bebé y que venga tu pareja y te grite. ¿Te violenta a ti, violenta a tu bebé? Pues no, yo era muy sensible. De nuevo, un día, otra vez, discusiones, esto que te he hecho, ya estaba cansada, llaman a la Guardia Civil, la Guardia Civil te presenta en el momento porque ellos ya sabían todo, yo creo que ya hasta físicamente les había dicho todo. te presentan, se los llevan a dormir a la Guardia Civil y años después él me comentaba que los guardias civiles le iban diciendo este, ¿por qué le haces esto a tu esposa? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Cosa que él sí me lo hacía, pero como es tan bueno, tan santo, pues nadie se daba cuenta. Al otro día se hace un juicio rápido, vamos al juzgado, yo había dormido perfectamente esa noche porque el señor tenía eso también de amable y él se levantaba y se tenía que despertar todo el mundo porque él se tenía que despertar y nos despertábamos todos. Hacía ruido con la puerta, con la silla, con la mesa, una tortura terrible. Esa noche dormimos maravillosamente bien, solos con mis hijos, al otro día dejo a mi hijo en el cole, la maestra se da cuenta de que algo pasaba y me dice deje la niña también, vas a ser tranquila y haga el trámite que tenga que hacer. Me presento en el juzgado, la jueza, la fiscal y la secretaria. desestima la situación como que me lo estaba inventando. Ahí no pasaba nada. Yo era la que era muy exagerada. Seguramente si el señor no me daba dinero era porque yo, porque él no lo tenía. Porque seguramente yo no lo ayudaba a él a tener dinero. La cuestión es que ese día me siento, ya la psicóloga era una patada en contra. O sea, yo cada vez estaba peor. La guardia civil me ayuda pero vamos al juzgado y me dicen ¿lo va a denunciar? Pues sí, ya está denunciado. ¿Y usted qué quiere que hagamos? Pues no sé, que lo eduquen, que le enseñen, que hagan algo porque esta situación es insostenible. Ah, claro, pero el piso es de los dos. No le podemos decir al señor que se vaya del piso porque es de él también. Los hijos son de él también. El señor es el que trabaja. ¿Usted qué hace? Nada. Entonces salimos de ahí y el señor se crece no un montón. El señor tenía la razón dada por Dios. Ahora sí, ya que era lo peor de lo peor. Ese mismo día él llega y a todo hecho un macho y me dice ya verás un día de esos que me voy a enojar y que me voy a ir a ver qué es lo peor. Yo en mi vida que no te he contado he sido una mujer muy valiente con unos ovarios una fuerza que hasta yo misma quedo pensando de dónde sacaba esa fuerza. Pues le digo a este señor con estos dos ovarios que él no se va a ir un día. A mí tú no eres nadie para amenazarme a mí. Tú te vas hoy. Tú te vas ahora. Que mis hijos no tienen para comer pero yo les voy a buscar comida tú te vas ahora. En ese momento me voy a la habitación saco todo lo del armario todo lo sucio al centro de la cama a la sábana voy y le tiro todo a la casa. Yo no necesitaba más ese tipo de relación. No necesitaba ese padre para mis hijos. con eso este señor se va yo consigo un trabajo empiezo a trabajar muy bien con los hijos cambio las chaves de la puerta en lo que yo estaba trabajando él vuelve a instalarse en la casa porque al estar yo sola en ese pueblo necesitaba que alguien cuide a los niños cuando yo estaba trabajando entonces un día me doy cuenta él de nuevo estaba en el de nuevo estaba en nuestra casa la relación ya no era lo mismo el contrato era corto porque era una suplencia de una señora vuelve esa señora a su puesto yo me vuelvo a quedar sin trabajo de nuevo yo empiezo a estar mal porque ya de nuevo no ganaba dinero de nuevo este señor tenía razones para decirme todo lo que le parecía el padre ahora me odiaba porque lo había denunciado a su hijo la madre me trataba de lo peor el poco trato que teníamos con ellos la situación era de lo peor pasan unos meses más y les digo que yo no estoy bien físicamente no estaba bien tenía mucha alergia muchas infecciones necesito irme a mi pueblo necesito estar un tiempo en mi pueblo necesito saber qué es lo que me está pasando porque yo había engordado muchísimo en teoría no había causas para que yo engorde pero había engordado muchísimo no me sentía bien empiezo a vender mis joyas todo lo que tenía yo de joyas que de soltera me encantaba comprarme joyas todo eso se vende para comprar los pasajes para que él me dé el permiso para sacar a los niños del país le tengo que firmar un poder para que él haga lo que quiera con el piso que era nuestro familiar en ese momento no me doy cuenta me doy cuenta ahora muchos años después porque la abogada de aquí me hace dar cuenta eso era chandaje claro por supuesto para que tuvieras que regresar con los hijos y no te fueras a quedar en claro bueno él sabía lo que tenía al lado y yo sabía lo que tenía al lado en teoría yo me venía a Argentina a reponerme a mejorarme de lo que sea a irme a los médicos y a volver ese señor se presenta aquí a los cuatro meses mi casa era lo suficientemente grande o sea mi casa que me compro yo cuando era jovencita soltera sin haberme casado todavía con el primer esposo ya trabajaba yo desde chica entonces juntaba todo el dinero y me compro mi casa yo venía a vivir en mi casa comprada con mi dinero entonces él no tenía que mandarme ni para el alquiler nada él me tenía que mandar para la manutención de los niños o maravilla que él viene y se presenta igual hacer de cuenta que éramos una familia yo no tenía fuerza para disimular no tenía fuerza para discutir no tenía fuerza para hablar cada vez yo estaba peor físicamente pasan los años de soportar eso yo me había acostumbrado ya mis papás se habían separado cuando yo tenía ocho años o sea que yo no he crecido teniendo un ejemplo de familia sus papás eran el ejemplo que yo necesitaba sus padres se llevan como gato y perro la madre vive en un piso el padre vive en el piso de abajo se llevan bien de puertas para afuera adentro ni se hablan y cuando se hablan se están tratando más bueno pues eso en mi casa no pasaba porque yo ante lo mínimo le decía oye oye tranquilo a mí no me hablas de esa manera yo no soy tu madre tú no eres tu padre y yo no te voy a tolerar eso yo ya no te voy a tolerar muchas cosas entonces yo iba poniendo límites al ir poniendo límites yo estaba loca yo hacía todo mal sí hacía todo mal hacía muchas cosas muy mal yo les he pegado a mis hijos he sido muy dura con mis hijos yo vivía una presión tan terrible que no me daba cuenta que esos ángeles estaban pagando lo que no tenían que pagar todos los días estaba yo con el comentario este niño que mal se porta este niño que mal hace este niño esta niña y todo todo era lo malo eran mis hijos lo bueno eran hijos he sido violenta con mis hijos he pegado a mis hijos mientras estaba con ellos ya cuando nos separamos pues yo vuelvo a ser yo y las cosas cambiaron no me acuerdo que me habías preguntado perdón no no te apures pero estábamos en que o sea él llega a Argentina a vivir a tu casa y entonces tú aceptas vivir con él en en no me quedaba no me quedaba en una situación de indefensión aprendida ya hay lo que sea no ya ya entonces de ahí a ver cuéntame cuéntame pero a ver ahorita vamos a hacer una pausa ya casi ya tenemos una hora con la entrevista necesito por favor que ya sea más rapidito o sea que ya me cuentes este en 10 minutos y concluyas y cerramos ok bien sí o sea a ver entonces vamos a retomar estás en o sea Raúl llega a Argentina tú estás en un estado así que dices allá lo que sea y entonces haz una pausa porque aquí van a hacer un corte nada más para que distingan la pausa te vas a quedar calladita tantito y después yo voy a decir 3, 2, 1 y me cuentas eso pero ya lo más rápido que puedas ¿sí? ok 3, 2, 1 yo empiezo a estar tan mal él me empieza a tratar de loca porque yo perdía dinero perdía las chaves perdía bolsos perdía absolutamente todo las cosas ya eran terriblemente mal comienzo a ir a una psiquiatra cuando él descubre que yo estoy siendo una psiquiatra las cosas empiezan a ir terriblemente mal llega a una noche en la que yo no duermo por temor a lo que él puede hacer cuando él descubre que yo voy a psiquiatra esa noche ya había ido a distintas sesiones pero esa noche me pongo a ver unos videos donde hablaban de la psicopatía de la perversión y de otras cosas él se da cuenta que estoy viendo eso nos miramos entendemos los dos que hemos llegado a ese límite él esa noche no duerme y yo tampoco al otro día busco un lugar donde alquilar me voy yo de mi casa porque él no se iba a ir de nuestra casa de nuestra casa ni de mis hijos entonces me voy yo de esa casa desde que lo he conocido Loretta ese señor todos los meses ya lo estaban echando todos los meses estaba quedando sin trabajo o sea no había posibilidad de aspirar absolutamente a nada porque él ya estaba sin trabajo ya lo estaban hechos no podía pensar yo en sacarme un zapato para mí apagarlo en partes porque no se podía pero para él sí para él sí porque justo esos días sí él podía comprarse las cosas más caras que podía ver me voy de la casa con mis niños me llevo todas las cosas me mudo y el señor pasa un tiempo y se va de la Argentina vamos a tribunales de nuevo cuando ya nos quedamos solos mi hija me dice que ese señor en distintas situaciones había había manoseado a la niña en los tribunales de aquí en mi pueblo no me prestan un 5 de atención a ver cómo o sea Raúl le hacía tocamientos inapropiados a tu hija sí le tocaba la cola cuando a él le parecía mi hija nunca te lo había dicho mi hija me lo dice cuando ya ve que estábamos separados cuando ella ve de que ya o no volvíamos o lo que sea que ella le haya dado tranquilidad ahí me lo dice no había pasado una vez después me decía mi hija que le hacía control de caca entraba al baño para mirarla y ella pensaba que yo me daba cuenta le pedía disculpas en todos los idiomas porque yo no me daba cuenta de que eso pasaba con mi hijo mi hijo me odiaba mucho tiempo porque en el salón de la casa él le enseñaba a mi hijo a jugar fútbol te imaginas cómo ha quedado ese salón después de jugar al fútbol era un tipo de 40 años midiéndose con un niño de 7 lo que menos hacían era tocar el balón era una lucha cuerpo a cuerpo un niño de 7 con un tipo de 40 y cuando yo me fastidiaba ya mucho le decía ¿por qué no te vas a jugar al fútbol con los tipos de tu edad? ¿por qué le haces eso al niño? y el niño lo veía mal a mi hija le decía que como yo estaba obesa yo me comía todas las cosas de ella si se compraba ella una galleta una hamburguesa un chocolate todo me lo había comido yo mi hija también me odiaba porque pensaba que yo se lo comía ahora que estamos solos que conocemos lo que es la felicidad mis hijos se dan cuenta o sea todo ese infierno que hemos vivido estaba promovido por él o sea yo no soy perfecta pero o sea no soy ese horror de persona que ellos habían conocido cuando estábamos juntos claro por supuesto estaban totalmente alienados y manipulados pero a ver entonces tú te sales de tu propia casa te vas a rentar y entonces vas con las autoridades para poder este tener el divorcio sí aquí no nos podíamos divorciar porque nuestro matrimonio estaba hecho en España él aquí no se quiere hacer ni siquiera el DNI a él lo llamaban para regular su situación pero él no lo quería hacer entonces aquí no nos podíamos divorciar yo aquí no le podía exigir absolutamente nada porque él aquí no existía con eso él se va de la Argentina o sea tenemos una mediación donde yo voy lo denuncio o violencia económica violencia física violencia sexual lo llaman yo necesitaba que me dé todo el dinero que necesitamos porque ya veníamos con muchos años de carencias económicas o sea yo estoy con lo que tengo tengo dos equipos más de ropa y no tengo más ropa mis hijos viven igual si te mostraste la casa donde estamos es que es lamentable ese señor me manda dinero sí todos los meses para no ser pobre en Argentina se necesita 900 900 mil pesos él me manda 400 cuando él tiene ganas él sabe que estamos en un pueblo un pueblo muy chiquitito donde se maneja por la construcción y la política no hay manera que yo consiga trabajo aunque ya he trabajado de empleada de servicio ya he trabajado cuidando niños cuidando mayores siendo explotada con tal de que pasemos una mejor situación con mis hijos ahora estamos a el gobierno español nos está ayudando y en diciembre el gobierno nos paga los boletos para volvernos a España porque aquí yo ya no tengo nada yo en un estado de desesperación porque ese tipo me mandaba el dinero que él quería cuando él quería vendo mal mi casa o sea una casa que lo tendría que haber vendido por 20 la he vendido por 4 era tal mi situación mental en ese momento mi desesperación sola con dos niños no podía trabajar tenía que mantener esos niños tenía que salir adelante como de lugar y he vendido más mis pasajes ahora en ese momento él ya se había regresado a España y te había dejado con los niños sin haberte podido divorciar sí sin divorciarnos yo ahora me vuelvo a España el consulado nos paga los pasajes para hacer el divorcio y de ahí ver qué hacer te quedarás en España hoy en día cuántos años tienen tus hijos mi hijo tiene 14 y mi hija tiene 11 14 y 11 entonces el próximo diciembre te vas a regresar a España para poderte divorciar y ver qué haces allá porque tu situación en Argentina es terrible y el hombre te manda 400 mil cuando para no ser pobre como dijiste necesitarías 900 mil y tú te mantienes actualmente tejiendo y vendiendo lo que tejes sí y prácticamente la indigencia ajá ok bueno pues todas las personas que quieran algo pues que te contacten que te contacten Marta para que les hagas suéteres que les hagas yo que voy a saber chambritas o no sé qué cosas ¿no? este sí sí tejes y vendes ¿no? dices sí 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 o sea yo tejo todo lo que sea crochet y eso es lo que nos ayuda pues si quieren algo de crochet por favor comuníquense con Marta para que este para que les pueda vender y Marta pueda estar mejor Marta tus hijos actualmente ya se han dado cuenta de la situación o sea tú ya estás bien y en paz con tus hijos sí y si nosotros en automático desde que nos vamos empezamos a tener una convivencia sana nos empezamos a dar cuenta de a poco de todo lo que nos hacía mal ese señor yo por ejemplo he quedado odiando el café porque a las 4 de la tarde y a las 4 de la mañana ese señor empezaba a golpear todo lo que podía para que alguien se levante y le hiciera para él el café que tenía que ser café batido porque el café común no le gustaba que si él se despertaba ¿por qué no se iba a despertar el resto de la familia? que él por ahorrar hacía sus necesidades en un cuenco y las ponía allí en el salón porque no iba a ir al baño a tirar de la pesarla porque era malgastar el agua de que los niños no compren no compren ropa que él que yo modificase la ropa de él para que la usara mi hijo que mi hijo era pequeñito y no lo podía vestir con ropa de un hombre grande y así un montón de cosas que bueno lamentablemente no entra no nos da el tiempo es terrible Marta de verdad pero sobre todo que bueno que ahora tu hija ya está libre de pues ese abuso ¿no? pues sí pero que que ese es el temor que tengo yo ahora me voy con lo que había pasado porque yo me vengo de ahí con que yo era demasiado sensible yo le estaba exigiendo mucho en español siendo una sudaca estaba exigiendo en español que ya le debía dar las gracias de que me haya mirado y ahora me voy yo hecha un gacho porque ahora estoy valiente de nuevo a torearle a él en su país yo no sé cómo me van a ir las cosas y mi hija se va a cumplir 12 años lo cual es que me asusta y ahí necesito que alguien me ayude porque hasta que ella cumpla los 12 años van a pasar unos meses y en ese periodo si él se le antoja pedirme a la niña voy a tener que pasar de nuevo por un tribunal que hace 14 años atrás me ha dicho que yo era muy pretenciosa ahora voy a volver a ese tribunal espero espero que ya haya cambiado la gente que hoy vean la situación de otra manera esperemos que sí pero sobre todo hoy vas con otros elementos el abuso sexual eso es muy importante o sea el abuso los tocamientos inapropiados las miradas lascivas y eso que tú me estás diciendo de que se metía a verla cuando estaba en el baño tu hija y que se metía a verla eso es terrible entonces yo no creo que ningún tribunal ningún juez ni nada deje pasar esas cosas sea en el país que sea y si las deja pasar afortunadamente Marta existen las redes sociales en donde tú puedes denunciar y en donde tú puedes como ahorita exponer con el nombre el juez y demás diciendo lo que le sucedió a tu hija para ejercer presión y que se cumplan las cosas porque con la salud y el bienestar de los niños de los hijos no se juega y la obligación de los jueces es siempre 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 salvaguardar el bienestar de los menores y lo van a tener que hacer por eso te agradezco muchísimo esta entrevista porque me siento solapada me siento acompañada el haber podido expresarme y el que ahora alguien más sepa de esta situación porque como te digo aquí en mi pueblo por el hecho de que este español no le pueden hacer absolutamente nada no han prestado atención a la situación del ministro por una cuestión de poner mal el domicilio me mandaban a otro pueblo a que la atienda una psicóloga para dar un parámetro de la psicología de mi hija nunca se dio la entrevista porque tenía que irme a un pueblo donde no vivimos donde no estamos ni cerca por una cuestión de domicilio no le han prestado atención ella se cierra y no quiero no 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 para nada Marta y ahí sí después si quieres después de después de la entrevista yo te voy a pasar el dato de una amiga mía que es psicóloga especialista en niños a ver si puedes platicar con ella de esto para ver cómo se te puede ayudar ok bueno a ver yo deseo verdaderamente que todo esto llegue a buen puerto sé que el día de hoy tienes cuatro años se separaba de Raúl ¿no? sí y vas con toda la convicción a España para poderte divorciar y rehacer tu vida con tus hijos y contigo misma obviamente ¿no? entonces aquí de parte de este canal tienes todo el apoyo esperemos que esta entrevista le llegue a quien le tenga que llegar qué bueno que tuviste la confianza que ahora esto de lanzar la voz te está dando la fuerza y esperamos que muy pronto muy pronto nos tengas buenas noticias Marta te agradezco infinito de verdad la confianza este es tu espacio y a todas las personas que quieran venir a alzar la voz este también es el espacio de ustedes Marta ¿algún mensaje final para las personas que te están viendo? sí gracias a Dios y a ti y a otro grupo de gente ahora esto se está haciendo público yo he llegado a escuchar de autoridades que esto está de moda no no está de moda esto ha venido pasando muchos años solo que ahora tenemos las herramientas para saber qué nos está pasando porque así como yo he sido muy sensible muy exagerada siendo que soy una mujer preparada no tenía herramientas en aquella época hoy sí y gracias a ustedes hoy me siento con confianza de volver y igual a ver que todo salga mejor todo salga bien y te tendré en contacto contándote toda nuestra situación cómo va progresando y cómo cambiar así será Marta estoy segura de ello pero yo te voy a pedir un favor nunca vuelvas a decir que eres sensible y exagerada te dijeron que eras sensible y que eras exagerada pero no te adueñes de eso no lo vuelvas a repetir así yo te invito a que digas me dijeron que eras sensible y me dijeron que eras exagerada pero ni soy así sensible ni soy exagerada lo que pasa es que te estaban tratando de confundir lo que pasa es que te estaban manipulando la mente y yo no tengo idea quién es esa psicóloga que te decía esas cosas pero te repito o sea estas situaciones que tú me estás contando en donde tú amamantando con todo el amor a tu hijita y viene Raúl y te empieza a violentar a gritar eso es violencia aquí y todo esas situaciones mezquinas de que él podía tener una tostada con mucha mantequilla y con mucha mermelada y ustedes apenas con una embarradita eso es violencia también eso es abuso ¿cómo es posible que un papá haga eso? y lo que me contaste de tu hija eso es innombrable o sea eso es un acto abominable Loreta te quiero hacer una pregunta porque justo hoy veía tu programa hablando de la violencia vicaria este señor hoy por hoy creo yo que no quiere a los hijos mi teoría es que los hijos son una herramienta para hacerme mal a mí ¿cómo se denomina esa situación? a él no le interesa si los hijos comen nosotros hemos llegado a estar cuatro cinco una semana sin tener para comer que comíamos tan duro que hasta se nos acababa el té y no había comida ni para mí ni para los niños yo antes tenía la idea de que no primero que comen los niños luego yo gracias a Dios a programas como ustedes porque no tengo para pagar que me ayuden a salir de esta situación yo estoy saliendo de esta situación gratis viendo los programas y tratando de salir de adelante con mucha fuerza ¿cómo se denomina esta situación? donde este señor está no le importa a él el hambre de que pasen los hijos mi hijo de séptimo grado en séptimo grado ha pasado de medir un metro a uno ochenta que mi hijo iba con las zapatillas la parte de abajo partida no es que le entraba agua es que su pie daba con el piso que no teníamos ropa que no teníamos para comer ¿cómo se denomina esa violencia? porque violencia económica no es yo ya he denunciado eso es que tú entras en todas las denominaciones de violencia Marta tú tienes violencia patrimonial con lo de tu casa tú tienes violencia económica porque no te da dinero y porque te manipula con el dinero tienes violencia emocional violencia psicológica o sea violencia física no has tenido pero sí hay abuso también sexual a ver intentos de violentarme físicamente sí los ha tenido entonces has tenido Marta muchísimos tipos de violencia muchos tipos de violencia pero como lo expliqué la violencia vicaria tú todavía no entras en esa denominación afortunadamente y esperemos que nunca entres en esa denominación pero con mucho gusto Marta si quieres luego echamos una platicadita tú y yo para que te explique exactamente qué tipos de violencia para que los entiendas y entonces tú puedas llegar más preparada en diciembre para poder hablar con estas personas yo estoy segura Marta segura que las cosas van a estar mejor para ti porque vas con toda la fuerza eres una mujer grandiosa resiliente maravillosa o sea echada para adelante y ya tocaste fondo ya estás convencida de que no más llevas cuatro años sin la presencia de tu rol amenazante y ya no vas a estar con tu rol amenazante porque tú no puedes volver a permitir que Raúl entre a la vida de ustedes para que les siga violentando y si una vez no y si una vez ya lo lograste que fuiste y que buscaste trabajo y que le diste comer a tus hijos y demás lo vas a volver a hacer confía en ti porque lo vas a poder hacer hay muchísimas mujeres que lo hemos logrado no somos mejores que tú y tú para adelante que lo vas a lograr ok Marta muchas gracias luego platicaremos tú y yo y a ustedes que nos están viendo les agradezco infinitamente que hayan escuchado este episodio espero que lo compartan ayudemos a Marta y si alguien quiere ya sabe algo de crochet a ver Marta en donde te pueden localizar por favor danos tu número de whatsapp es de argentina ¿verdad? sí 0385 626 29 85 o Pepita Pérez en facebook a ver ahí está Pepita Pérez en facebook o ese teléfono por favor de whatsapp es de argentina ¿cuál es el código la clave para allá para argentina? 0054 entonces tiene que poner más 0054 supongo ¿no? y después el número 626 ¿qué más? perdón 626 29 85 ok ahí está el número ¿sí? muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy si no estás suscrito al canal por favor suscríbete dale like comparte porque esto nos ayuda mucho sin ti esto no sería posible ¿quieres contar tu historia? mándame por favor un whatsapp al número que en este momento está apareciendo en la pantalla que con mucho gusto agendaremos este canal está hecho por y para ti sigamos alzando la voz no normalicemos la violencia porque la violencia no es normal soy Loreta Valle y te mando besos y abrazos repletos de libertad nos vemos a la próxima hasta pronto que la violencia y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima